Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento ¿Qué tal, qué tal, cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Warzone Y hoy chicos os traigo un partidón, pero partidón de locos con la Grau Edición Calabaza, la Grau gratuita que te dan Cuando completas todos los desafíos de este evento de Halloween Sé que alguno de vosotros me vais a preguntar por los comentarios, me vais a decir Oye SINAPSIS, yo he completado todos los desafíos, tengo las 16 cajas, pero la Grau no me la van, no se me desbloquea Hay alguna cuenta que desgraciadamente están bugueadas y aunque tengáis esas 16 cajas recolectadas Hay alguna de ellas que no os ha contado ¿Cómo podéis saber cuál es la que no os ha contado? Pues la verdad es que es un poco follón, tenéis que tiraros en una de esas 16 zonas Y si cuando abráis una caja de botín sale confeti Es que la de esa zona no te ha contado y tienes que volver a repetirla Si no te sale confeti en esa zona que es de desafío, esa te ha contado Puedes pasar a la siguiente Es un poco follón, no sé si a la gente que lo tiene desbloqueado pues luego se la darán Si os interesa tener este modelo de la Grau pues es un follón Lo sé que lo hacemos, yo intentaría ver en qué sitios es donde sale confeti Porque será que justo en esa zona no ha contado esos desafíos Dicho esto no me enrollo más, os dejo este partidón con esta Grau calabaza Con Shoki y con Daikiri que es que me hinché a matar esta partida Es una locura en el modo de Zombie Royale porque prácticamente no nos tumban hasta el final O sea aguantamos como unos campeones hasta el final Un montonazo de kills, un montonazo de damajes en esta partida Está muy divertida, espero que lo disfrutéis muchísimo Dejadle un pedazo de like, una suscripción Vamos con esta Grau calabaza ¿Qué he dejado? Tienes que pillar la clase desde aquí dentro, eh Se puede, pegaos a la esquina y os deja Es por nada, pero me he cogido una Claymore y no me ha quitado vida Aquí, súbete a la esquina, súbete aquí Súbete a la esquina Aquí, salta Tu otra hija de la clase Es táctica, la de tu tira producto ahí Eh, tengo caja de placas, ¿necesitáis? Que vengan los zombies, que vengan los zombies Que se haga entretenido Venga, let's go optic Ahora digo let's go optic porque como no me han cogido los de fase Pues ahora voy a decir let's go optic Va, Cruzal Ha habido otro más al fondo, eh Sí, me la han río ya, ¿no? Está aquí Muertos Te ha dado la kill a ti, creo De hecho, ese Me ha dado una kill, no sé cuál Eh Hostia, un zombie A ver, a ver, a ver Tengo una aquí dentro Bueno, dentro de la esquina Creo que me vino un zombie Cuidado, eh Sí, viene un zombie Están dentro pegándose ¿Qué es ese sonido ahí? Se ha abatido, ha abatido ¿Desciende? ¿Zombie? Vale, me lo he cargado ¿Zombie dentro? Muerto Uy, qué susto, eh, si no es así Otra arriba No veo con el humo bien, tío Ya, tío Me gustaría coger Un poco más Ha abatido La mollila ¡Zombie detrás, zombie detrás! Uf No te ha visto, no te ha visto Ha ido por la jeringa, creo Creo que ha ido por la jeringa Otro más, otro más Otro más ¿Me has migrao? ¿Han tirompeo? ¡Hasta, fenomen! ¡Hola! ¡Eh! La compramos en la tienda Yo igual me compro una clase, eh Y me la llevo ya por si acaso Pa' luego Pues si quieres, toma Vámonos, tú tienes Que sobra Tengo, tengo dinero De sobra Compradme un UAV A ver si tenemos más gente por aquí Cochecillo Voy a pillar ese Me llevo la clase, ¿vale? Luego ya Si estamos mal Autoreserino Tenéis aquí Munición, eh Están pegándose aquí Deberíamos ir, eh Sí, sí, vamos, vamos ¿Habéis comprado algún UAV? Lo demás Pues muy mal Ah, pues muy bien Está justo ahí arriba Lo que se pira, eh ¿Ha quedado el de la uva? Le he dado dos Ese ha quedado pillado O sea, que seguía Casi ha batido ¿Le he dado otra? Abatido, lul Qué falso Qué bien Sí, probablemente sí, ¿no? Hostia ¿La pierna? No lo veo Está adentro, está adentro Y defiende uno Abatido, rematado Se va a revivir, ¿no? No Eh, si no trae mochila Hay aquí mochila ¿Un zombie? ¿Dónde? Ahí ha caído un zombie Salta Yo lo escucho más por aquí, eh Hay un zombie aquí en la gasoñera Saltando Aquí Hostia, me disparo uno por detrás El de la uva no me lo puedo creer Ah, voy Derribao Derribao Buena, buena, buena Le rellivo yo Thank you Vaya Pensaba que te estabas Está bien, está bien No, no, da igual El suelo barra Está perfecto Está justo en tiro Atención UAV 5 posiciones Buena arda Oye, la falva de puta madre En este modo, tío Te voy a pedir un aéreo Para el pesado de la grúa Está bueno Ahí tenemos Yo el fantasmilla y eso Si, deberíamos de ir a pillarlo ¿Quieren los palos sin así? ¿Y los pruebas? Pues... Si, venga Oh, otra vez el de la grúa Vale, me lo he cargado Me lo he cargado Vamos a la clase, Daiki Me pillo los palos Te los dejo Porque así me pillo el... Y la N también Si quieres te dejo la N Subida y todo La clase de los palos No, no, no Esto es un vídeo gameplay De la... Grau Ah, ¿no quieres palos? Sí, sí, sí Pero de secundaria Me quito la N.P. 5 Tengo 18.000 ¿Qué hago? Eh... No sé Voy a la tienda a comprar Un WoW Ahí va ya Me he equivocado Pensaba que tenía pantalla ¿Pero me pillo la clase yo? Esto para mí Es que si puedes pillar la clase Claro No, no Si me compro la clase La dejo guardada Yo tengo una comprada ya, eh Si quieres comprarte tú otra Por si acaso Ahora ¡Ariete! Eso que eso nos quita La caja de munición Ariete Ah, pero es mejor Que la lleve uno solo, ¿no? ¡Uy! Eh, chavales Yo voy a venir aquí Y hay mucha peña Ah, va a un zombie Ese es su colega, supongo, ¿no? Ah, no No es su colega, ¿no? ¡Lul! Le he matado dos balas A un zombie con la fal ¿Qué dices? ¡Pum, pum! En la cabeza A uno le he cosido No le he donado nada, eh Ha disparado al otro Lo he reventado, eh Y tiene que haber Mira, hay un tío Otro zombie Ahí el zombie Un zombie atrás, ¿no? He escuchado Cuidado De hecho, acaba de pillar las Acaba de pillar las placas Las jeringuitas, ¿no? Las jeringuillas, sí Está ahí arriba el tío, eh Cerramos todo downtown Desde aquí Somos... Sí, sí, sí De hecho, en el tejado Ahí hay gente ¿Me quieres dar? Le he dado una en la cabeza Tenéis caja de munición Decidme que sí Porque estoy aquí Esprayando como un pringado No, no ¿Has abatido ese? Ha abatido Vale Buena, Arda ¿Y el zombie? Ah, no es un zombie Es un tío Ha abatido Buena Sí, estaba muy tocado Eh, necesito munición, eh Yo también munición Crackeado Mira, viene aquí un zombie, eh Ahí va Ha abatido Le he dado una bala ¿Os asoma? Destruido Le pego la aero de dentro Es que es pego El de la moto igual tiene res, eh ¿La habéis rematado? Sí, sí, la he rematado La he rematado ¿Quién raro es este? Yo creo No, me ha dado el de arriba Se ha muerto el de aquí El de la chica, la chica de arriba Se ha matado Pero aquí Justo en el tejado azul ¿Zombie ahí? No tengo ángulo, tío Está muerto el zombie Eh, Daikiri tiene su equipo aquí Uf, a la que le he pegado Zombie debajo, ¿no? Con Daikiri Se ha reventado Hostia, un sniper Cuidado, eh Sniper, no sé de dónde Desde, ah, desde la otra grúa, ¿no? Cuidado de frente, de frente, eh Cuidado Vale, podemos vaquear ahora la tienda Si no Hostia ¿Aquí? Está arriba campeando este Vale, cuidado aquí detrás, eh Sí, vamos a meteros en azul Podemos mirar el top Un reído ahí ¡Hola, ¿qué tal? ¡Grande! ¿Cómo te ha caído? ¿Cómo te ha caído? A ver la animación Mira cómo dicen los palos Lo malo es que vamos a tener que cruzar ahora, eh Ah, no tengo dinero para más Ah Vale, voy ¿Abatido este? Vale, me posiciono Tiene autorres ¿Abatido? Vale, puede que tenga autorres también Entra a la izquierda Otro tío por detrás, eh Por donde el John Wick Lo que voy a hacer es comprarme máscara, tú Hay máscara aquí, eh Bueno, ya no llegas Me voy a meter la Esta Que has comprado a mí Las placas Soldado enemigo Un zombie Ha caído atrás Para pillar las jeringas de los muertos Aquí, aquí, conmigo Dale, dale con los palos Mira cómo se va No, no, se ha chentado ¿Por qué? ¡Uh! Muerto Cuidado zona, eh Atrás de la pared Y tenemos un John Wick, eh Un tío por aquí Por el John Wick, eh Acá de spawnear, eh Ahora ha caído a su tío Abatido Shockey, shockey a tu izquierda, eh Está crackeado Sí, sí, lo sé Lo veo en mi mapa Son dos Buena Otro más, eh ¡Ay, ay, chavales! ¡Loto balas! Vale, vale, vale Abatido, abatido Vale, vale, buena Y se sale el alma, tú Qué guapo, eh Zombie, eh Yo tampoco tengo balas Aquí, aquí He matado a un zombie ahí dentro Pero claro He pillado munición Os puedo dar todos De mi subfusil, eh Está aquí Tú tienes los palos ¿Necesitas de subfusil de aquí? No Aquí tenéis Llevo caja de blindaje, tío Píladla a vosotros Yo no puedo Y la tiras Uff, se ha quedado una bala, eh Vamos bastante bien con eso, tío Hombre, no se lo puedes hacer tú también ¿Sabes? No, porque yo tengo la caja de munición Ah ¿Y por qué no la tiene bien la otra? De munición, de armamento Ah Yo tengo armamento también ¿Y no te deja cambiarla? Eh, le disparan, eh A Daikiri también La ventana le va a casar Vale, vale Vamos Derecha, derecha, derecha Crackeado el de la ventana Por derecha vamos bien, yo creo Atrás había un zombie A ver si lo veo No No parece que venga Podemos Quiero centrarme en matar zombies primero, ¿sabes? Para que no se líe luego Podemos aguantar por aquí, eh Acá hay que caer un zombie detrás No sé dónde Ahí Salta a la zona Lo matamos Muerto Buenísimas, chavales Eh, aquí, Wulaf Ahí hay uno Wulaf ¡No lo veo! No se le ve Ahí Están disparando a la derecha Muerto Muerto Buena ¡Ataque racimo! Échale un poco para la izquierda Para la izquierda, para la izquierda Para la izquierda Estuve junto con Daikiri Hostia, me ha caído uno aquí ¡Buah! Me he pegado desde la canta, creo Hostia, no sé cómo no me he muerto He cargado a esos dos Sí, sí, yo te he ayudado con ellos ¿Eres un tío? En la casa me han disparado En la casa me han disparado a mí también ¿Os cae un zombie de arriba? ¿Os cae un zombie de arriba? Lo he marcado, creo, de hecho ¿Veis? Muerto Ha caído otro al fondo Buah, esta roca no es mala, ¿verdad? Esta roca me puedo quedar yo En puta madre Has revivido un zombie Así que matarlo, buena Hay otro más Muy tocado, buena De aquí, tienes uno detrás Cuidado Si te va, creo que lo mato, eh Es un tío, es un tío Crackeado, abatido No tengo munición, no tengo munición Me ha caído un zombie detrás, creo En la casa En la casa le he crackeado Está un tiro Ulag, ¿por aquí? Crackeado, no tengo munición, chicos Voy a venir aquí Te he batido allí Toma, así, así Y yo Está bien, está bien, ya he pillado Ha batido otro Lo he batido por detrás, ¿eh? Vale, yo estoy bien para rotar Buenísima Zombie de frente Corto Tengo balas, tío ¿O detrás vuestro? Aquí En zona Roto Buenísima Roto Zombie detrás mío Oh, voy Dos Tenéis dos delante Tengo un zombie detrás Abatido Ahí, si, si Tengo que recargar ¿Dónde la caja? ¿Dónde la caja? Muerto, tengo weeper Vale Me siguen zombies, ¿eh? Falta uno que tiene que estar por ahí escondido, tío Voy a hacer dos de las jeringas Tengo arriba Buenas 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 No No Hostia, tío Buenas Tu te agarón, tío, sacan los pales y luego Buenas Yo como ya era la zona muy pequeña he dicho os tiros en la caja pues si queréis coger otra cosa por la munición y encima se ha de la cobertura, ¿sabes? Bueno, a ver yo he abierto dos cajas me han dado dos cosas ¿sabes? ¿Me da el arma o no? La verdad 59x, está muy fresco Va súper bien la falte aquí en zombies, ¿eh? Con 30 balas Va súper bien Esto, que no muera tú Te ha hincho, cabrón Sí, sí Me he puesto moradísimo Me he puesto repartir con la fal como un enfermo ¡Gracias!